Uno de los daños colaterales de los gobiernos autoritarios son verdaderas epidemias de adulación, halagos y servilismo hacia el dictador. Este es un fenómeno universal, al grado que en la historia de la cultura se encuentran frecuentes representaciones de esto. En la Divina Comedia, el Dante dedica el octavo círculo del infierno a los aduladores. Un capítulo entero del Príncipe de Maquiavelo aconseja a los líderes que huyan de los personajes ni sojueros. No es sorprendente entonces observar que los gobiernos autoritarios salvadoreños hayan estado plagados de este tipo de gente. El cumpleaños del presidente Quiñones era gran noticia. Le decían que su residencia era una de las más bellas de América Latina y que competía con las europeas. Un autor escribía que, cuando se estrecha la mano de varón tan ilustre, siéntese una saludable sensación de fuerza. No de la estúpida fuerza muscular de los atletas, sino de la otra, de aquella que en el pensamiento del griego inmortal es salud del cuerpo y gozo del alma. El habla popular salvadoreña tenía formas pintorescas para referirse a los aduladores. En 1910, el gramático sonsonateco Salazar García quería corregir los salvadoreñismos. En lugar de hablar de limpia levas, él recomendaba decir salamero, adulador o lavacaras. El dictador Martínez también estaba rodeado de expertos en el elogio. Un periodista escribía que su mirada alcanzaba aún más allá de los límites de lo imaginable. Un grupo de diputados lo nombró benefactor de la patria y le organizó grandes homenajes. Después de su reelección anticonstitucional de 1939, sus allegados organizaron festejos en las principales ciudades. La frecuencia de la adulación en las dictaduras es comprensible. Ante la concentración de poder y la ausencia de reglas, la gente se siente insegura. Para mantener trabajos públicos, obtener contratos y tener acceso al gobierno, hay que acudir a lisonjas, adulaciones y servilismo. También se puede usar la corrupción.